Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana Quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Dame la fuerza para vivir Ayer ya pasó Dios mío Mañana Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy 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 Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Música Mi padre fue un hombre bueno, humilde y trabajado Un día me habló muy sereno, con ojos llenos de amor Me dijo si llego a viejo, apóyame por favor La batalla contra el tiempo, siempre el tiempo la ganó Hoy traigo en el pensamiento, duplicar tu comprensión Pedirte si llego a viejo, no me olvides por favor Si ve muy lento mi paso Y pierdo seguridad, quiero apoyarme en tu brazo Para poder continuar Que tu vienes la vieja mano, que te enseñó a caminar Claro que sí mi rey, su petición es una orden para mí Usted es mi jefe, mi ídolo, mi espejo y sobre todo mi amigo Y lo voy a apoyar siempre, pero aún no es tiempo Aún le queda mucha leña por quemar y llegar a viejo Y siempre estaré a la orden, mi querido viejo Ayer cuando eras pequeño, te protegí con amor Y se dice un hombre bueno, honrado y trabajador Por eso si llego a viejo, ayúdame por favor Te vas, ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Verás unas letras escritas ahí No me hallarás aquí No me hallarás aquí No me hallarás aquí No me hallarás aquí No me hallarás aquí